Hola, bienvenidos. Vamos a arrancar con la clase de ondas luminosas. La luz es un fenómeno ondulatorio, se propaga de un lado a otro y lo que viaja no es materia, viaja a través de un medio o incluso en ausencia de todo medio. Puede viajar en el vacío. Si así no fuera, ¿cómo haría para llegarnos la luz de las estrellas, del sol, de la luna? De modo que la perturbación de esa onda no es una perturbación de tipo material, se trata de campos, campos eléctricos y campos magnéticos concatenados entre sí. O sea, un campo magnético genera un campo eléctrico, ese campo eléctrico genera un campo magnético, ese campo magnético genera un campo eléctrico, y así sucesivamente. Y lo hace a una velocidad descomunal. Por eso a la luz se le dice una onda electromagnética. Y además resulta que la luz no es la única onda electromagnética que existe. De hecho, las ondas electromagnéticas conforman una familia muy extensa. Y acá la tenés presentada en este esquema. Están ordenadas por la longitud de onda, y en el extremo de las ondas más cortas tenemos a los rayos gamma. Los rayos gamma son muy penetrantes, incluso dañinos. Por suerte hay poca radiación gamma en el universo. Después vienen los rayos X. Los rayos X no son tan penetrantes, pueden atravesar nuestro cuerpo pero generan transparencias, penetran más o menos según nuestros tejidos. De ahí vienen las fotografías de transparencia llamadas rayos X. Después viene la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta es bastante penetrante, pero no alcanza a atravesarnos. Llega hasta penetrar toda nuestra dermis y genera algunos daños en la piel. Por eso nuestra piel cuando está expuesta a mucha radiación ultravioleta genera un pigmento para protegerse. Después de la radiación ultravioleta recién ahora aparece el espectro visible, o la zona del espectro visible, que nosotros interpretamos como luz. Y en el mismo ordenamiento tenemos todos los colores en los que se descompone el segmento visible, desde el violeta hasta el rojo. Más allá del rojo continúa el espectro y aparecen las ondas infrarrojas. Las ondas infrarrojas no son prácticamente nada penetrantes, nosotros no las podemos ver con nuestros ojos, y después aparecen las microondas. Más allá de las microondas vienen las ondas de radio, de TV, y que ya alcanzan longitudes de onda, de los metros, o de las decenas de metros. Este ordenamiento en longitud de onda es exactamente el mismo ordenamiento que el de frecuencia, sólo que invertido. Ya que como toda onda cumple con la ley fundamental de las ondas, que dice que la velocidad es igual al producto entre la longitud de onda y la frecuencia. Frecuencia y longitud de onda son dos magnitudes inversamente proporcionales. Y para todo este espectro de las ondas electromagnéticas la velocidad es una constante. La velocidad de la luz es 300 millones de metros sobre segundo. Y se la suele denominar con la letra minúscula c. Exactamente el mismo esquema lo podríamos haber ordenado en función de la energía de la onda electromagnética, que se calcula de esta manera. La energía es igual a h, la constante de Planck, por la frecuencia. Así que tal como anticipé, en la parte superior del esquema tenemos las ondas más energéticas y en la inferior las menos energéticas. La constante de Planck h vale 6,626 por 10 a la menos 34 joules por segundo. El primero en darse cuenta que la luz era un fenómeno ondulatorio fue Christian Huygens, que vivió entre 1629 y 1695, y con algunos experimentos hechos con la luz notó que había algunos resultados que sólo podían explicarse si la luz fuese un fenómeno ondulatorio. En forma contemporánea Isaac Newton hizo otros experimentos que sólo podían explicarse si la luz fuese un fenómeno corpuscular, una lluvia de corpúsculos. La controversia entre la teoría corpuscular y la teoría ondulatoria duró al menos dos siglos. Y no hubo más remedio que aceptar que la luz se podía comportar como una lluvia de partículas, y al mismo tiempo como un fenómeno ondulatorio. Y esta particularidad la llamamos la naturaleza dual de la luz. Es a la vez onda y a la vez partícula. Todo dependiendo de la escala y del experimento que estemos observando el fenómeno luminoso. A la partícula de luz la llamamos fotón. La velocidad de la luz, esos 300 millones de metros sobre segundos, es un valor insuperable en ningún experimento en nuestro universo. No tiene explicación. Se trata de un principio. El universo funciona de esa manera. Einstein en 1905 incorporó ese dato, esa realidad insoslayable, a su teoría de la relatividad especial. Lo cual modificó toda la física acumulada hasta ese momento para darle la precisión necesaria para abordar los fenómenos luminosos. Vamos a hablar del índice de refracción, que también habla de la velocidad de la luz. En distintos medios materiales la luz viaja más lento, obviamente, que en el vacío. Y se indica como índice de refracción, que simbolizamos con la letra n, al cociente entre la velocidad de la luz en el vacío, c, y la velocidad en cada medio. Así tenemos un índice de refracción n para el aire, 1,0003. Nosotros lo vamos a aproximar a 1, y vamos a hacer de cuenta que la luz en el aire se desplaza a la misma velocidad que en el vacío. En el agua es 1,3333. En el vidrio puede oscilar entre 1,4 y 1,7 dependiendo del tipo de vidrio. En las fibras ópticas en general es menor que 1,45. Cuando se descubrió que la luz era un fenómeno ondulatorio, generó mucha preocupación la idea de que viajaba desde las estrellas hasta nosotros, en ausencia de un medio material, un fenómeno ondulatorio viajando en el vacío. Para tranquilizar esos espíritus se supuso la existencia de un medio material, pero muy sutil, llamado éter. Tenía que ser muy sutil para no entorpecer el movimiento de los astros. Actualmente sabemos que la existencia del éter es algo totalmente innecesario, y seguramente no hay nada ahí, hay vacío, y a la luz no le preocupa tener que viajar en el vacío. La naturaleza electromagnética de la luz en realidad no se buscó sino que se encontró. Fue James Clare Maxwell, y que estaba estudiando los campos magnéticos y los campos eléctricos, el que se dio cuenta que un microscópico campo eléctrico variable puede generar un microscópico campo magnético variable, que a su vez puede generar un microscópico campo eléctrico variable, luego magnético, luego eléctrico, luego magnético y así sucesivamente. Y cuando calculó a qué velocidad debería producirse esa concatenación de campos encontró que esa velocidad era justamente la velocidad de la luz que ya se había medido un tiempo antes. Y todos se preguntaron, ¿no será que la luz es un fenómeno electromagnético? Bueno, así parece que es. Y sin más que agregar para esta clase me despido hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.